Cuando pienso en ti De madrugada Que insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Pues contigo yo soy feliz Cruz anhelada Ven junto a mi Amor de todos los días te regalo Mi canción pues le hace falta Tu armonía a mi y a mi corazón Ven junto a mi Inventas unos días Y yo te haré el amor Con tu aire fresco Soplarás como quieras Que sea seré Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto que me hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Ven junto a mi Amor de todos los días te regalo Mi canción pues le hace falta Tu armonía a mi y a mi corazón Y junto a mi Inventas unos días Y yo Quiero el amor Como aire fresco Soplarás como quieras Que sea seré ¡Soplarás como quieras! 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 Gracias.